hola amigos canarios, hola amigos youtube que tal como estais? espero que bien como siempre quiero hablar de padre, un pequeño video de padre pero esto me parece que es mucho más interesante porque todos que me estáis viendo somos canaricultores y estamos todos juntos y nos encanta la ave a todos a ti que nos está viendo a mí a todos creo que iba a subir un buen vídeo de los pigmentos y del doré pero de subir domingo porque creo que este vídeo mucho mejor vale hay una petición de 6 puntos de que no se poden los árboles de mientras que estén los pollitos en ramas lo veo muy muy bien porque tenemos muy poquitos ligueros un poquito fauna europea lo que en españa y lo que os pediría por favor que si veis este vídeo que firméis que es completamente gratuito porque porque las podas todo el mundo le echa la culpa siempre es la de la red de los directrices y eso es lo que menos culpa tiene lo que menos porque primero están las puras las puras después que están talando los árboles y se cargan la mitad de los miales y lo poquito para lo que tienen lo es a las culpas bien para los mismos lo que menos culpan tiene lo que son más legales lo que hacen tus cuotas todo me gustaría de por favor que tiene un vídeo muy corto que si que si lo estás viendo lo que pone como lo firmó para que ustedes lo veáis como metéis el punto en el orden lo pondré aquí debajo en los comentarios debajo de lo que la tienda del canal luego de la tienda el canario punto com para que poder firmar por favor vale os pediría por favor que firmar ahí la petición por favor porque deberíamos de verdad que no sé que la sacaba pero es muy buena idea porque no estamos cargando los poquitos las poquitas son una que nos que no estamos destrozando y es una ley que para mí estuviera de puta madre que nos tocan en un árbol en época de cría de par que lo saque lo vio lo que lo tenga que sacar para que después tengamos nuestros palitos no necesitas culpa tiempo en los mismos los animalistas que me estoy viendo que movía y que no sé los los radicales claro están los normales esto por favor firma que nosotros los criadores de par lo que nos gustan son los paros no esto por eso nosotros vamos a firmar con la gente que está aquí vamos a firmar y queremos que haya nuestro padre la de esto y por eso nosotros los que le damos por cariño para que lo sepan los animalistas porque hoy no es lo que hay que por 34 nos pagamos todo que casi todo el 90 por ciento 99,9 somos legales vale que para eso también está el Ceprona y hay otra gente que los no están bailando para que cumplamos nosotros y casi todo y diría que 99 somos legales pero después nos somos las culpas los poquitos a lo que son legales no somos las culpas de todos los proyectos así que señores por favor mira a un clic y mirarlo como no vale firmada de esto muchas gracias por esta diseño de muchísimas gracias muy buenas señores de la trapa que lo veáis y yo la firma no lo puedo firmar dos veces pero edición de las pedas en temporada de cría la voy por aquí esta petición va lo veis para que no se trata de podas y como hay para que no fumiguen luego de las alboradas las palmeras para que tengamos nuestros pájaros por favor porque para tener diversidad tenemos muy pocos milgueros ya no se ven paren los campos por favor va a intentar firmar yo creo que viene muy bien porque están firmando y ya firmado es nada más pone esto firmado después de pedirán que de dinero no sé que no dan nada y ya está lo ven completo todo el pollo para que le den un euro es un rellazo no deis nada pero firmarlo por favor porque nos viene muy bien creo que un buen vídeo que pase un buen fin de semana firmar que no cuesta nada yo no estoy pidiendo de a la gente que me está preguntando el proyecto internacional es posiblemente se empiece el lunes vale que pase un buen fin de semana pasarlo bien firmar por favor si os gustan los animales hasta otro medio de los canarios para otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego